Música Pues mire, pues ahora sí para hacer más verídica las obras que se están llevando por parte de ayuntamiento, como le comentaba en un principio aquí al lado, pues la pavimentación que se realizó, que ya también es entrada de la primaria de Ricardo Flores Magón, también como verá aquí en el fondo, pues se puede apreciar el salón, que también se hizo en esta administración por parte de la doctora Erika Sevilla Alvarado, y que fue un salón que empezó desde cero hasta pues todo el equipamiento. Posteriormente, como le digo, que esta es una de las primeras escuelas y que desgraciadamente se tenía muy abandonada, pero ella ahorita ha impulsado mucho esto de todas las, ya ha hecho aulas en diferentes lugares, pero en especial aquí nosotros en Los Caminos, nos tocó ese beneficio que también, como se verá, pues está realizando la techumbre de la escuela, que es para el beneficio de los niños. Y como también se lo comentaba, pues ella también hace, manda por parte de seguridad las patrullas que hace rondines aquí en nuestra primaria, y durante la pandemia, pues estuvieron muy atentos a esto para que no fueran víctimas de delincuencia en nuestra institución, y se envió patrullas para que estuvieran aquí rondando, e incluso ellas me enviaban fotos para ver cómo se estaban haciendo los rondines de noche, que más que nada, pues eso es lo más principal, para que no pasara nada aquí en nuestra institución. Usted que encabeza la delegación aquí en Barrio Dos Caminos, se ha estado trabajando bastante, ¿verdad? Así es, mire, le digo que afortunadamente, pues a lo mejor que, pues es una mujer la que está frente de ahorita en el ayuntamiento, y ahorita también nosotros como delegación, pues somos mujeres, y a lo mejor que las mujeres, pues somos más, ahora sí, más luchonas, y más, pues ahora están constantes, constantes ahí para que se lleven a cabo diversas obras, diversas actividades, por ejemplo aquí en nuestra presidenta, en tiempo de pandemia, también se les hizo llegar despensas a algunas personas, también, como le decía, también en las actividades sociales, también se visitaron a personas que estaban enfermas, se les llevó un presente, y todas esas actividades, les digo, no nada más son obras, una delegación o una administración, no solo son obras, sino son eventos sociales, como hace rato se lo comentaba, para más que nada unir más a la sociedad, y tener más presente, todas esas actividades cívicas, todas esas actividades sociales, que pueden hacer unión a los vecinos. Por último, ¿qué le pide a los vecinos aquí del barrio Dos Caminos? Pues miren, los vecinos del barrio Dos Caminos, ojalá que, pues, sepan apreciar lo que ahorita se está haciendo en esta administración, y más que nada que hay una continuidad, que nuestra presidenta va a seguir trabajando para todos, y que ojalá que los siguientes delegados que me van a suplir, que, pues, que trabajen con ella, que es una persona que, como verás, le gusta trabajar, y si nosotros, como autoridades auxiliares, le apoyamos de alguna manera que decimos que queremos trabajar, pues, más que nada, pienso que eso es lo más importante, si ella ve que nosotros trabajamos como autoridades auxiliares, ella también igual nos sigue impulsando. Muchas gracias, Almadelia. Pues muchas gracias a todos.